¿Estás preparado, por cierto, en la entrevista o no? Sí, en la cabeza. Pero vosotros... No creo que hayamos preparado mucho. No, no, nos tocamos aquí a pelas. Claro, si esto es lo que importa. Y poco de hormigas, o sea... Bienvenidos de nuevo al Grincon Legacy. Casi dos meses después de lo que ya llaman el programa quinquenal. Y bueno, pues tenemos aquí hoy a los chicos de Token Synapse, del juego Stress Biotics, que van a presentarnoslo, van a contarnos un poquillo qué es lo que han estado trabajando todo este tiempo, porque el juego ha salido a la luz casi de repente, ya hecho, en Córdoba fue, ¿no? Fue en Córdoba, sí. Cuando lo presentasteis. Fernando y... Nacho. Y Nacho, eso. Que soy muy malo para los nombres. Y bueno, pues nos van a contar un poquillo todo lo que es el tema del juego, la idea que tuvieron y, bueno, pues la intención que tienen con el juego, porque la idea es que esto salga a la luz y se pueda publicar por una editorial española y, bueno, a lo mejor algún día o alguna editorial, bueno, española que lo quiera distribuir a nivel internacional. El juego tiene una pinta... Yo no estoy volviendo de loco de verlo, vamos. Entonces, luego aparte tendréis otro vídeo, si estáis escuchando esto, en el que, bueno, tendréis una explicación completa del juego. Si queréis pasar directamente al otro vídeo y verlo, pues simplemente lo tendréis al lado, ¿vale? Así que nada, pues vamos a empezar un poco con la entrevistilla y primero contarme sobre vosotros un poco que... Vosotros como jugadores, Bueno, nosotros jugábamos mucho y cuando él se fue, pues un poco se quedó un poco todo y todo. Se quedó diluido más que nada porque ya no éramos tantos jugadores, en fin. Si llevamos jugando 16 años, ¿eh? O sea, a juegos de mesa, roba que yo. No, a ver, que es que nosotros muchísimo tiempo. Entonces, ostras, dices, ¿cómo mantenemos el contacto? De alguna forma que nos una, ¿sabes? Y yo tenía una idea, o sea, bueno, rondando por la cabeza en, allá en 2015, ¿eh? Y dije, bueno, no sé, la dejaba ya para cada, cada X tiempo siempre en el despacho. Y esto que cuando Alberto ya estaba en Canadá, le dije, oye, Alberto, ¿qué te parece si hacemos... 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 Y aquel día dije, hostia Alberto, tengo que decirte algo, no puedo aguantarme más. Y puse la webcam, le puse unos folios, y dice Alberto, me apetece jugar a este juego. Y dije, pues bueno, vamos a ponernos, tío. Y aquella noche, el 2 de febrero en Banamastro, se hace una feria, y se reservan todos los parkings en la calle. Y yo, pues Alberto, de tanto que se nos salga una noche, igual se nos hizo unas 4 de la mañana, era un día laboral, y se me llevó coche la curva, tío. O sea, el primer día ya, este juego me costó 100 pagos, ¿sabes? Ya empezamos perdiendo dinero, tiene que salir el primer juego. El primer juego, o sea, el juego del primer día más caro de este, yo creo. Y luego ya, cuando juego, tomo, o sea, con cierta forma, dije, hay que enredar a Nacho, porque esto entre los 3 le vamos a dar un toque que va a quedar guapo. Vamos, yo confiaba que sí. ¿Qué parte, porque sois 3 entonces? 3. Entonces, ¿qué parte viene de cada cual de vosotros? Bueno… ¿Cuál es el granito de arena de cada uno? Un poco por situarnos un poco, pues mira, la estética es mía, el diseño del juego, las mecánicas es mío, o todos hemos participado en todo… Es todo muy conjunto, lo que pasa que cuando ya nos hemos puesto unos 3 muy fuertes, pues cada uno se hace cargo de un sector. Nacho, por ejemplo, con las reglas ahora, las está puliendo, las está dejando muy finas… Eso le importa muchísimo a los jugones hoy en día, unas reglas que estén bien estructuradas, no que vaya de un lado a otro, que haya lagunas y luego necesite fax, eso para la gente es importantísimo a día de hoy. Pero tocamos todo un poco todos, es muy tangente a todos los autores. Creo que cada uno al final aporta su forma de ser. Fer es más idealista, el tema gráfico es un crack… Es una barbaridad. Gracias, Mecho. Gráficamente es alucinante, de verdad, no sé si lo veis bien o lo podréis ver luego en fotografías que subiremos y en el vídeo que ya se verá un poquito más de cerca, pero a mí me tiene enamorado. Gráficamente es una pasada. Alberto es el matemático un poco también, que detrás era un poco de la estadística, los porcentajes, de cómo controlar todo y pues yo soy un poco más la parte práctica y de reglas que… Eres el mejor jugador de grupo. Además, yo soy bastante competitivo y me gusta que las cosas funcionen bien. Porque luego el juego tiene que funcionar, o sea, aunque sea perfecto, mecánicas, todo, tiene que estar balanceado, eso es súper importante, que eso sí que yo no tendría ni idea. Una vez creado un juego que ya lo veo imposible, balancear un juego… El tema de balancearlo es muy difícil. O sea, tú Javi, si miras nuestro Drive, todo Excel con fórmulas matemáticas entrecruzadas… Claro, o sea, es que tú piensas que esto es muy bonito, pero tienes que saber que hay un engranaje allá, otro aquí… No se puede desbalancear a cuatro, o sea, en cuatro escáneras de jugadores… O sea, tiene que darte el mismo sabor este juego, tanto en solitario como a cuatro jugadores. Porque tiene modalidad de uno a cuatro… De una a cuatro. Esta versión de una a cuatro. Vale. Y esto tiene que estar perfecto. Bueno, el solitario, quería preguntaros, ¿tiene un sistema automata o algo por el estilo? No, no, no. ¿Tiene componentes distintos o se juega con lo mismo que tiene? El modsetario lo hemos dejado aparte porque no cabía. Tiene un tabellito pequeño que le unes una especie de android más pequeño que tus robots, que es este de aquí, que se llama Deltabot. Y entonces es como que… no es un juego de dos jugadores, pero es de uno y medio. O sea, le asignas acciones a ese robot y luego te beneficia a ti. Es como que… es como casi dos jugadores, pero tú solo… Pero compites contra el juego. Sí, sí, sí. El juego funciona solo. Perfecto. El mantenimiento es el mismo de uno a cuatro jugadores. Vale. Luego, si queréis, en el otro vídeo damos una pequeña pincelada en el modo solitario… Sí, sí, por supuesto. Y ya está. Bueno, pues vamos a ver de qué va el juego. Contar un poco, Nacho, contarnos de qué va el juego para que la gente vea, porque aquí hay colores, hay mil detallitos, pero si la gente no conoce el juego, ¿de qué trata el juego? Temática, porque la temática creo que está muy bien implementada en el juego. La temática es que es algo muy sencillo, entonces es muy conceptual y se implementa y se siente bien dentro del juego. Al final, son dos compañías de robots mineros, ¿vale? Los jugadores van a llevar la compañía de los cubebotics, de los robots cúbicos, ¿vale? Que han enviado sus robots a minear el exoplaneta, ¿vale? Pero no estamos situados en el planeta Tierra. No, 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 esto es un planeta lejano. Un planeta lejano… Vale, perfecto. Que cada uno se imagine el planeta que… Perfecto. En él vamos a ir mineando por distintas salas hasta llegar al núcleo y cuando llegamos al núcleo nuestra compañía nos avisa de que la compañía enemiga de los cilindroides va a aterrizar en el planeta para intentar robarnos componentes, recursos y no facilitarnos, intentar no facilitarnos la salida. Entonces nos envían unas naves con unos contratos que nos van a pedir que les demos unos recursos. O sea, para ir yo enterándome… Digamos que tiene dos fases el juego, dos partes el juego por comparar. Anachroni que, por ejemplo, cuando caía el meteorito… No sé si habéis llegado a jugar Anachroni… Hemos visto mucho de Anachroni. Cuando caía el meteorito cambiaba el juego. ¿Esto tiene un sistema parecido, entiendo? No, no. No, empiezas ya en el momento en el que llegan los enemigos… Ah, empiezas ya en el momento en el que llegan. Sí, la otra es la historia previa que tú has ido mineando. Llega al núcleo y entonces te avisan de que vienen los enemigos. Pero nosotros somos esos y también estos. No, estos aquí son los jugadores que son los cubos y los enemigos son los cilindroides. Aunque sean de nuestro color también. Claro, hemos intentado igualar los colores para que no haya aquí un arcoiris de locura, ¿sabes? Entonces, cada color tiene una propiedad de estos robots que está indicado en las tablas de referencia, tanto en el tablero como en el jugador. Vale. Aunque no somos… No tiene nada que ver. O sea, esto… Olvida que encajen los colores uno con el otro. Vale. Entonces, solo somos aquellos. Exacto. Los cuatro señores. Cubos. Tú eres un cubo. Punto y final. Somos un cubo. Y el resto de cosas de nuestro color… No tiene nada que ver. No son trabajadores ni nada. No. Son marcadores pertenecientes a tu robot. Esos octógonos son pertenecientes a tu jugador robot. Vale. Son como marcadores que indicas entregas, tu puntuación, tu situación en el planeta… Y un poco mecánicas por encima del juego, por no entrar mucho en detalle para que luego en el otro vídeo ya hagamos la explicación. ¿Tienes tú? Dale, dale. Que antes en las ferias es lo que haces tu autorizar y luego la explicación me encargo yo. Luego yo me escapó corriendo, ¿sabes? Le dejo a él de marrón. Un poco aquí de mecánicas. A ver, el juego funciona en varias escalas. Tenemos la escala a nivel planetario, donde se relacionan ahí en la sección todos los robots, ¿vale? Y más luego, eso es totalmente tangente o está relacionado con las órbitas de las naves, ¿vale? Las naves van llegando con una serie de puntos, ¿vale? Y cuando van pasando por los puntos de entrega, tú tienes que estar en la zona de entrega del planeta para hacerles la entrega de materiales que te piden en los objetivos de nave, ¿vale? Entonces tú vas marcando, le coges, por ejemplo, la nave carguera, pum, le metes la lava y le metes la exomateria, que en este caso no la tendrías en el tablero. Y luego pondrías aquí tu marcador de robot diciendo en qué entrega has metido todos los materiales. O sea, yo siempre, perdonad que compare con juegos, pero para entender un poco a la gente, me ha recordado un poco también a Kanban, que es un poco una línea de producción en la que, sí, primero llevar la nave, extraes, cumples el contrato, no se parece en nada, obviamente, en absoluto. No, 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 aquí no está Sandra. Pero a lo más recor... Aquí no está el preboste viniendo a por nosotros. Bueno, aquí está el jefe final, que yo creo que es peor que Sandra. Porque a vosotros os gustan mucho los juegos de dureza, porque a esto lo catalogaríamos en BGG con una dureza de, ¿cuánto? Tres y pico. Hay gente que dice cuatro coma dos. Cuatro coma dos. Cuatro coma tres, aproximadamente. Y vosotros sois, en vuestra vida personal, como jugones, jugones de Vita en la Cerda y etc. Arrite, estábamos hablando ahora de Vita en Arrite, que es un juego que os encanta. O sea que, para que tengáis una idea de un poco de lo que ellos quieren hacer, es algo que no se ha hecho en España, que es un juego duro, por fin. Bueno, más que querer, es que es básicamente lo que nos gusta. Entonces, hemos transportado aquí, no mecánicas, sino el sabor que nos gusta en un juego de mesa. Pero es verdad, no por criticar, hay mucha gente, a lo mejor en España, o creadores de juegos que les puede gustar, pero no se atreven y terminan haciendo un filler. Bueno, es que lleva mucho tiempo de desarrollo esto. Esto no es como hacer un filler, con dos cartas y tres dados y dos tokens, obviamente. No hay dados. Cero dados. No hay azar. Nada. Es control absoluto. Mecanizado, hay azar en el orden de las cartas, pero tú si sabes qué te va a salir, puedes hacer la cuenta en plan Blackjack, ¿sabes? Si sabes los porcentajes que hay de cada uno, sabes cuándo va a saltar cada cosa, más o menos. Uff. Entonces, a ver, cuando nos toquemos un juego ya en muchas partidas, al final controlas ese tema. A través a través, Javi. Aquí. Y luego tenemos los tableros personales en los que también nosotros hacemos cositas. Gestión de recursos, te instalas ítems, luego procesas... Lo ponemos así para que se vea un poco mejor. Procesas recursos para conseguir orbes de energía. Tienes aquí también tu track de escudo. Otro track que corta, que es el almacén de orbes de energía. Un almacén para fluidos y gases. O sea, aquí hay un poco la gestión de todo. Es una barbaridad para el que... Si lo tenéis de cerca, que luego lo veréis. O sea, hay mil cosas ahí que llaman la atención para la gente como nosotros. Nos pica la curiosidad de cómo puede tanto símbolo, tanta cosa, funcionar y hacer un juego que de verdad nos... Ya no sea divertido solo, sino que sea un reto y que nos implique echarle ahí ganas para aprender. Y que estos juegos, al final, a mí son los que más me... Luego me dejan satisfecho. Porque sí, pues un filler, pues un strike, te vas a tirar dados. Es un party y te lo pasas bien por jugar siete, diez partidas seguidas. Juegas una resistencia con tus amigos y tienes ese toque que te lo pasas bien con los errores ocultos. Pero al final, yo me siento en una mesa con tres amigos a jugar a un juego de este estilo, o de estilo Vital la Cerda, o un Array tres o cuatro horas. Y cuando terminas, o cinco, cuando terminas, dices como, hoy he invertido bien mi tiempo. Hoy me he quedado con eso, me voy a casa pensándolo. Y eso es lo que realmente a la gente que nos gustan este tipo de juegos nos motiva. Un juego para todos los momentos. Sí. Hombre, obviamente hay juegos para todo. Pero en España no hay nada de esto. O no se ha creado nada, o perdonadme si se ha creado y lo desconozco, o no lo sé. Pero vamos, ¿vosotros conocéis algo de este nivel que se haya creado en España? No. No, creo que no. No, pero vamos, tampoco. Porque también hay mucho esceticismo en este sentido, ¿no Javi? En España que en general haces un juego de este tanto. Que piensan que no se va a comercializar. Básicamente. Quizá lo más parecido fue el 1000. No sé si llegasteis a conocerlo. Lo chequé cuando lo comentasteis con Pablo y Gabriel, lo comentasteis. El 1000 quizá es lo que más... A mí es un juego que luego lo saldaban por todas partes, es un juego que luego a lo mejor de repente empieza a funcionar y como ya no lo venden en ningún lado pasaban en 60 euros. Pero es verdad que lo saldaban en todas partes. Yo jugué, lo compré y lo vendí y no me llegó a convencer... No sé, no me llegó a convencer. Mira que vi una explicación en su día en 5 minutos por juego, no sé si los conocíais. Sí, sí. Y fue lo que me motivó a comprarlo, pero luego no me vi. También fue hace muchos años y a lo mejor yo no estaba preparado para afrontar juegos tan duros porque en aquella época yo jugaba a katanes, a agrícolas y poco más. Empezaba en el mundillo. La agrícolas es duro en el fondo. Sí, pero es friendly. Es friendly. Es duro pero entra a la gente. ¿Por qué el agrícolas se ha hecho tan famoso? Porque al ser duro... Pero tiene ese toque friendly de hacer ovejitas y entonces le entra mejor a la gente. Tenemos que haber puesto ovejas aquí. Tranquilo. Tenemos que haber puesto aquí ovejas. Aquí con ovejas, pues sí, a lo mejor llega más gente, pero lo que vosotros queréis no es que sea... Bueno, obviamente todos queremos que nuestro juego sea el número uno de la BGG, pero lo que queremos es que le guste a la gente que le gusta esto. No queremos que le guste a todo el mundo. No, no, no. A ver, eso es imposible. Entonces... Y la idea comercializadora vuestra, ¿cuál es? Venderos al público. Bueno, vendernos en qué sentido, de buscar editorial o... No sé, ¿cuál es la idea o cuáles son las distintas líneas que tenéis o que pensáis que podéis acometer con el juego? Bueno, a ver, de momento... Estamos muy centros sobre todo en que funciona el juego. Si el juego funciona puedes ir a reunirte con la editorial y lo único que te puedo decir es que es demasiado grande. Que no es para su... Para su línea. Para su línea. Pero bueno, más lejos de eso en España, o sea, han venido a preguntar varias editoriales. Pero con Nacho muchos viajes volvíamos y esto que dices... ¿Sabes? No... No sé, no hay todavía ese feeling que dices... Igual hay que mirar otras vías. Tipo crowdfunding o buscar extranjero o... Porque vosotros habéis pensado en autoproducirlos. Hay valoraciones, sí. Es una idea. Yo, obviamente, no entiendo de esto porque yo no he autoproducido un juego ni... Nosotros por ahora tampoco. No, no, no. Pero, hombre, a lo mejor es otra idea y tampoco es que te metas en un crowdfunding y ya tengas que estar todos los años sacando un juego. Nadie te obliga. Puedes sacar un juego y ya está. En fin. Porque esta es vuestra idea, vuestro proyecto y el juego de vuestra vida. Lo sacáis, lo vendéis y ya está. Eso también puede ser. Es lo que os digo. Nadie os obliga. Pero, hombre, si llega una editorial y... Y se apuesta por esto, que yo creo que en España deberíamos... Porque ya está más que demostrado. Hay editoriales ahora en España cogiendo juegos de este tipo de otros países, de otras nacionalidades. ¿Por qué no dar una oportunidad a un juego español que todavía no ha jugado, pero que creo que puede funcionar y que puede ser juego de juego? Volvemos al escepticismo, ¿no?, de este tipo de juegos. Y lo que te decía, además, Pablo, en la entrevista, recuerdo que, claro, es que esto todavía aquí no se ha visto y quizás, pues, en fin... Hay un poco de miedo de... Sí. Hombre, también entiendo una editorial que... Ahora hay muchísimas editoriales. Han salido editoriales, sobre todo el año pasado y el anterior. Han salido por todas partes, vamos. Pero también muchas editoriales puede que desaparezcan a corto plazo porque sea, tipo, han intentado sacar un par de juegos y tal. Hay editoriales que sacan uno, dos, tres juegos al año. No podemos pedirles a esas editoriales que se metan en esto. O hay editoriales que tienen líneas mucho más livianas que esto. Entonces... Vale, pensaba que estábamos... Las actualizaciones del ordenador nos han vuelto locos. Hay editoriales mucho más livianas que esto que no se meterían en esto. Pero sí que hay editoriales que producen mucho al año, que pueden atreverse a una aventura como esta y que... Pues no sabemos si va a generarle unos ingresos monumentales. Pero no creo que pierdan mucho una editorial que saca 20 o 30 juegos al año en atreverse a buscar otra línea, otro nicho. Debeer ahora mismo, por ejemplo, se está metiendo con los Wargames un poquito más en profundidad. Maldito, se está metiendo con juegos... Acaban de hacer partner a Minecraft Games. Acaban de hacer partner a Splot... No, a Splotter, no, perdón. A Speedworks. A Speedworks. Entonces, ¿por qué no atreverse con esto? Porque hay posibilidades. Y no vamos a pedir solo a cualquier editorial, pero sí. Esto ya es cosa mía. Yo solo estoy pidiendo a ellos que se atrevan a sacar un juego como este. Que todavía no he probado como digo, pero que creo que puede ser una gran oportunidad. Y que puede dar un cambio al mercado nacional. Imaginaos que sacáis el juego. Y que... Triunfa. Bueno, sería perfecto. Sería la bomba. Estupendo. Pero ya como jugadores, aparte de como creadores, abrís la puerta a que mucha gente que tiene eso dentro, o que tiene juegos en su casa, en un armario, creados, se atreva a sacarlos y que las editoriales se atrevan. Y abramos en España una ventana a juegos duros que no están viendo la luz. Entonces, bueno, pues esa es la reflexión que quería hacer un poco sobre esto para que llegue un poco a la gente. Que le demos una oportunidad a este tipo de juegos que yo creo que pueden funcionar. Contadme un poco más ahora cómo ha sido la presentación al público del juego. Porque habéis empezado en Córdoba. Hemos hecho las dos ferias. Salió de repente de la nada. Cómo fue la idea de sacarlo? Cómo lo habéis presentado? Contadme un poquillo. Pues empezamos con la idea de presentarnos al concurso de Córdoba y de Prototipos. Pero la verdad que luego con las condiciones que ponían y demás y plazos para nosotros fue imposible. Luego el manual, pues al final es un juego pesado, pues tiene X. Unas páginas. Cuántas páginas tiene el manual? 37. 37 actual. Sí. Pero claro. Sin maquetar en plan profesional. Con mucha anotación interna además. Y claro, al final nos pedían un límite de caracteres y no pudimos. Entonces pues ya decidimos, en vez de presentarnos a un concurso, pues darlo a conocer en la siguiente feria que era Córdoba. Y encima nos venía bien porque tenemos un amigo que vivió en Córdoba. Bueno, pues se daban varias circunstancias que nos favorecían esto y pues nos pusimos a trabajar en el prototipo. Fue divertido porque cuando hicimos la primera prueba de presión para Córdoba, este juego lo hemos probado siempre en tabletop simulator. Y las pruebas compositivas de todos los tableros siempre han sido tabletop mail. Eres consciente un poco de los tamaños, porque trabajas en AutoCAD y manejas un poco... Pero claro, cuando lo imprimes, dices, ostras, no sé, está un poco grande. Esto que dices, y es un poco, era un cinco centímetros por cada lado en el tablero. Pues a falta de dos semanas se ramaquetó desde cero. O sea, papel en blanco toda vez todo el juego entero, como lo ves, pero más pequeño y comprimido. O sea, fue una locura. Pero claro, llegamos a Córdoba con el juego Full Equip. Nos llegaron las fichas hechas por mi amigo Rafael. Hola, Rafael. De tres de Soma se puede decir, ¿no? Hombre, de locidades. Nosotros, además, llegaron a Córdoba, o sea, llegaron casi antes de las fichas que nosotros a Córdoba. O sea, que fue un poco un contrarreloj en este sentido. Porque la producción final es ya esto, ¿no? Entiendo. Hombre, si es algo premium, desde luego sí. O sea, hay que mirar luego dónde sea barata, pero bueno, esto dependía de cada editorial. Pero nosotros, nuestra idea es esta, hasta dónde queremos llegar. Preguntaros, ¿de tamaño de tablero va a quedar tal cual? ¿Un tablero montado? Sí, sí, esto. Esto es la disposición en mesa. 80 por 80 aproximadamente. Con los tableros incluidos. ¿Cuánto podría ser el coste PVP de este juego? ¿Eso también le da miedo a la gente? No. ¿No? ¿Tú cuánto has pagado? A mí no le da miedo nada. Pues eso. No le da miedo a la gente que compra el juego, no le da miedo. Le da miedo a los que lo producen. Sí, eso lo prefiero. A la editorial con la que hayáis podido hablar o con las que hayáis podido hablar, ¿le da miedo ese PVP? Más que miedo creo que es todo lo que lleva a hacer este juego. O sea, el mover todos los hilos. Y luego, claro, hay ideas que quieren darle su sello, que hablábamos con ellos siempre, que es, nosotros vamos con el juego acabado. Y le quieren poner ovejas. Bueno, hay otras ideas. Y bueno, en fin, nosotros, si dijéramos, vamos con un folio en blanco y tal, pues en fin, pues vale. Tocar esto es un sacrilegio. A ver, bueno, esto, claro, depende de gustos, Javi. ¿Te puede gustar o puedes odiarlo? Además, si está tan pulido y que tiene tanto detalle y tan bien hilado, si lo tocas, lo tocas entero. No puedes, de repente, en vez de la nave ponemos una oveja, como estoy diciendo. No, porque entonces, a tomar por saco el juego, no, se cambia entero de temática y se retematiza y se cambia todo. El problema de retematizar es que este juego empezó primero siendo temática antes que mecánica. Claro, por eso. O sea, que eso sería muy difícil. ¿Y el precio de venta, digamos, PVP? Pues si hay que mojarse ahora mismo. ¿Cuántos días, Borracho? Creo que te he ochenta euros. Bueno, iba a decir un millón de euros, pero... Pues yo los pagaba. Joder, prepárate uno y ya está. No, es verdad, porque... ¿Cuántos juegos? Mira, ahora mismo, van a cerrar el Kickstarter del Nemesis. 200 pavos van a salir. No van a salir por 200 pavos, seguramente. Tú lo compras, tú lo compras también. Sí, yo sí. Entonces... Fue la inscripción. Está la gente ahora comprando Hate. Joder, hace seis meses... Hace seis meses, no, hace menos, estaban vendiendo el Lisboa por 90 euros. Yo lo compré por 100. Pero con monedas, ¿eh? No hay que decir todo. Yo es verdad que me metí en el Lisboa en el Kickstarter y me salió un poco más barato. Creo que fue un 63 o así, lo hicimos un pedido y demás. Pero bueno, ahora está por 100, 90, 100. Feudum. Todo lo que... Todo lo grande. Si es que ya un juego que no tiene ya esta calidad de componentes ni tanto material, es que pueden ser 50 o 60. Entonces... También es verdad que entiendo que si hacéis campaña... Tanto un editorial como vosotros de manera propia, hicierais una campaña de crowdfunding, porque vosotros sí que tenéis todo preparado si la editorial quisiera sacarlo. Si hiciera una campaña de crowdfunding, me habéis comentado, ¿no? ¿Cómo sería eso? Porque a lo mejor ahí sí que se pueden balancear otro tipo de precios... Mira, esto de cada editorial... O sea, nosotros le damos el juego para que... Venderos de cada editorial. No, no. O sea, es muy sencillo. Nosotros somos tres autores. Sí. Nos encargamos de... Te explico un poco la estructura del tema. Sí. Nosotros hacemos el juego, lo que ves, y luego hay una persona externa a la parte de autor, que es una chica que se encarga a diseñar el producto y diseño gráfico, que se encargaría de coger todo esto, comprar los iconos o hacer iconos para que no haya problemas legales, imágenes a alta resolución, preparar los archivos para entregar a fábrica... Es decir, la editorial, si está interesada en este juego, es darle al botón de imprimir, en este caso. Y más luego, obviamente, el desarrollo, que nosotros mismos nos podemos encargar, además, de eso. ¿Y qué podríais ofrecer en una campaña de Kickstarter que no fuera producto de tienda? O sea, me refiero... Sin cortar el juego. Vamos a hablar de la cruda realidad de Kickstarter, que es que nos presentan un juego, lo cortan, lo trocean, y luego te lo van dando en... Sí, ¿qué podríamos ofrecer aquí? Pues a lo mejor... Es que cartón hay poco, y veo que el cartón, si va a ser de este gramaje, pues no hay mucho de... No, venga, ahora subo un poco el tema del cartón, o el tablero, o hago un inserto. Pueden empezar por cartón, las gotas, por ejemplo, y luego ser fichas. Luego, no sé qué, creo que te voy a inventar alguna vez. Este juego, si le das la vuelta a todos los tableros, estamos desarrollando la versión Friendly, que no está en Friendly, ¿vale? O sea, que no haya confusión. Friendly que sería... 3,5. Un nivel 3,5. O sea, que Friendly... Más tutorial, quizás. No, no. Es tutorial porque hay 70% de mecánicas, pero es otro sabor diferente de partida. O sea, la partida es otro... O sea, tú tienes un día mucho tiempo, juegas a este. Y recomendáis... Porque mira, justo el otro día que estábamos hablando antes de... que los últimos que estuvieron aquí sentados fueron Gabriel y Ray, no sé si les seguís el... Sí, sí. Bueno, ellos vinieron a jugar, además. Estuvieron hablando de los tutoriales en el último programa, y de lo... En ocasiones, contraproducente de crear un tutorial y que la gente no viera en sí el juego y que con el poco tiempo que tenemos para jugar, luego no descubrieran cómo es el juego completo, sino que, si se hace un tutorial, se haga bien y se sienta el juego y no se pierda la esencia de la mitad de las mecánicas. Entonces, en ese sentido, hay que valorar cómo exponérselo al cliente que al final tiene el juego como tutorial. Si le aconsejamos jugar ese tutorial o si le estamos diciendo jugar el juego entero y cuando sepas jugar el juego entero, vete a ese tutorial y júgalo en partidas más cortas. No viceversa. Si no, no que empiecen por ese tutorial. Es una buena cuestión. Como tal, Javi. Yo creo que más que tutorial... A ver, se podría decir tutorial, pero es un... O sea, es otro tipo de juego. O sea, es un juego mucho más directo que un día tienes poco tiempo pues te haces un stress botics la versión del reverso, ¿sabes? Entonces, no es exactamente que digas ya he jugado a esta, no quiero jugar al grande. Sino que es todo lo contrario. Y dices, he jugado a esta, quiero jugar al grande. O sea, y si ha jugado al grande, igual quieres jugar al otro un día. O sea, es que depende de cómo estés tu humor aquel día, en fin. Y para introducir a gente al juego también. Si tú ya sabes jugar, el hecho de tener diferentes niveles en el juego completo... No, o sea, aquí la versión introductoría, por decirlo de alguna forma, no la hemos traído. O sea, no la hemos traído esta, porque la otra está en desarrollo todavía. Perfecto. Pues, a ver, qué más cosillas. Volvemos un poco hacia atrás al tema de cuando estabais presentando en Córdoba y después, cómo ha ido eso. O sea, en Córdoba lo presentasteis y ahí empezasteis a contactar con editoriales, os contactaron ellas allí, en las DAO, porque también fuisteis a las DAO. No, sí, hubo buenos puntos de inflexión allí, yo creo, a nivel editorial, luego los chicos de Megametro City, se portaron súper bien con nosotros, los de APA, World Games también. Vino... Hubo un punto de inflexión también con Manolo, de Mystery Play for Life. ¿Se puede nombrar a otros youtubers? Sí, claro, aquí se puede. Para bien y para mal. No, no. Gracias a Manolo, ojo, nos dio una difusión. Hola Manolo. Y luego ahí empezaron a haber más editoriales, contactos, y bueno, entre Córdoba y DAO, pues, ha habido como cinco o seis editores, contactos, algunas más profundizado, y otras que, pues en fin, se ha quedado ahí. Pues, yo espero que este vídeo sirva para lanzaros a que ya alguien se decida por acometer el proyecto, o porque os dé, joder, pues, empieza a haber un feedback muy bueno, porque realmente lo habéis llegado a presentar de manera en vídeo a alguien, o solamente, pues, con esto y con el vídeo de, de la explicación que tendremos luego, que sirva para que la gente, pues, quizás se motive y las editoriales, vayan a por vosotros, o a lo mejor os motiváis vosotros mismos y decidís sacarlo o lo que sea, pero que de verdad valga la pena esto y que pueda estar ayudándoos y que los mil euros que me habéis pagado por estar aquí no os cueste nada como lo de la grúa. Con el descuento además. Con el descuento además. Con el descuento además. ¿Qué más? ¿Qué más? Comentar. ¿Algo que se me esté escapando a mí? A ver, sobre todo este juego, más que nada, ¿qué se te escapa? Algo que no me pone claro. Ya sabéis que, si veis el canal, mis guiones son... No, sí, sí, no, está bien, está bien. a lo mejor hay algo que se me está escapando, algo que queráis mencionar... Bueno, con Nacho hablamos de este juego que, sobre todo feriar con el juego, ¿no? Que con este juego feriar es muy complicado. Es muy complicado. No se puede ir a cualquier feria, es algo que es muy difícil de trasladar, es de montar, tiempo... Porque ¿cuánto dura una partida? ¿45 por cabeza? Cuando ya sabe jugar, ¿eh? 45 por cabeza y a mí me habéis dicho que es recomendable en la primera partida 3. Máximo. Pero que no quiere decir que a 4 no funcione. Y luego la explicación son otros 45. Una explicación, o sea, yo ahora mismo te lo puedo explicar en 25 minutos. Ah, bueno mira, pues... Pero bueno, tú... Voy muy rodado ya, me parece. Pero, a ver, las reglas, pues claro, sumo las reglas, pero eso es cualquier juego. O sea, el otro día, pregunto a unos amigos, hemos jugado a Lisboa y tal, pongo a Lisboa porque es el último que... Y me dice, es que Lisboa, a ver, ¿cuándo has empezado y cuándo has acabado? Me dice, empezamos a las 11 y acabamos a las 5 de mañana, o a las 4. Pues bueno, ahí lo tienes todo. A cuatro jugadores, reglas, o sea, cero las reglas. Ah, leyéndose las reglas en el momento y todo. Bueno, es que eso, cualquier juego se te puede ir a 5 horas. Por eso, que al final, con punto general de la primera partida, pues... Entonces, estaríamos hablando de un juego de unas 3 horas de duración con explicación a 3 jugadores, en la primera partida. Sí, la primera partida de 3 horas. Dependiendo del AP y de la gente. Y en las ferias, ¿hacéis partida completa? No. En Córdoba sí que hubo una partida completa, con Fer, con un colaborador, que viene ahí también a ayudarnos, pero los demás que venían, pues en fin, les costaba un poco más. ¿Y se ven las sensaciones en 2, 3 turnos? Por ejemplo... ¿Va por turnos el juego? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Determinados? O sea, ¿hay X turnos? ¿O hasta que acaba la partida algo? Hay unas rondas y hasta que se van las naves, básicamente. Pero bueno, la gente en Córdoba, más o menos experimentaba, pues, el 40% del juego. Entonces, experimentaba la parte más comprimida, ¿no? De la partida. Perdonad con la tora, porque estoy que... Pero bueno, sí que, los primeros turnos, como lo hacemos muy progresivo, hemos procurado, de que tú, en el primer turno, no lo tengas todo el juego a tu disposición, sino que tengas un poco, luego un poco más, y luego ya al 100%. Sí, eso es lo que también, un poco, el desarrollo... Que haya una curva de aprendizaje dentro del propio juego. Sí, si, lo tienes todo de golpe, como el caverna, que te pone todas las... Los entras al principio, te quieres volver loco, muchas veces. Eh... Y en el tablero, o entre los tableros, está toda la información, o va a necesitar hojas de ayuda, o... Esas 6 cartas, esas 6 cartas son hojas de ayuda. Son 3 cartas por las 2 caras. Vale. O sea, cada jugador necesitaría tener las 6 cartas por las 2 caras. No, 3 cartas por las 2 caras. Ah, 3 cartas y 3 cartas. Lo que hemos puesto ahí, todo es puesto. Vale. Y eso, lo tenéis pensado que quede así, o en un formato hoja de ayuda, o... Porque muchas veces, el tema de las cartas es más engorroso. Tienes 3 cartas, le das la vuelta, una por un lado, otra por otro, y esto ya son cosas... No, no, eso es una buena pregunta. Entonces, eh... Eso a lo mejor, en un... en un... en un hoja de ayuda, tamaño esto, que pueda tener el jugador, podría... Ya, a lo mejor, no he jugado todavía, entonces no lo sé. A lo mejor, lo veo todo mucho mejor así, pero si... Solo es el preferido, que siempre, una hoja de ayuda, eh... Podría ser más interesante a lo mejor, no lo sé. A ver, estamos abiertos, pero te voy a decir una cosa también Javi, eh... Lo vas a ver ahora, hoy jugarás una partida y mañana otra, la segunda partida no vas a tocar eso ya. No, entonces... No, no te va a hacer falta. Es que, cuando tú asimiles mecánicas, y un poco, cómo funciona todo, todas las reglas estratificadas, dirás, ya no me hace falta esto. Nosotros lo que decimos es que el juego es duro de optimizar, pero sencillo de... De aprender. De aprender. También pensar que el jugador de hoy, es el jugador que, a lo mejor, juega a este juego una partida, o dos, y está cuatro meses en la estantería, y saca, y tiene que refrescar, y sí que las puede necesitar. Pero en los primeros turnos escasamente, o sea, luego ya estás solo, o sea, ya vas muy suelto. Lo único que me ha chocado, es, lo de que sean del mismo color, los malos y los buenos. Es verdad que, que no queréis ensuciarlo con 200 colores más, pero, a lo mejor puede ser confuso, que como no he jugado no tengo ni idea. puede ser una tonificación más apagada, por ejemplo, si nos ponemos ya finos. Eso ya sería, para que fuera, porque yo, según lo he visto, pienso que todas las piezas del mismo color, son del jugador. Entonces, esto ya como, una cosita así. Es curioso, es la única cosa que ha dicho, o sea, pero. Pero porque no he jugado, a lo mejor, como lo explicáis primero, ya les entra el concepto, yo como solo lo estoy viendo, desde fuera, lo ves todo del mismo jugador, pero si vosotros, yo llego, me siento a hacer una demo, y lo explicáis en el primer momento, ya, se paran los conceptos, entonces, a lo mejor, en cuanto empecemos a jugar, no vas a tener ningún problema. Lo voy subtitulando debajo, me he equivocado. Lo queremos poner aquí, muy bien puesto. No, pero, es cierto que, a ver, si nos ponemos ya finos, hacemos un tono más apagado. Obviamente, para esta producción, era muy difícil, porque Rafael no tenía más tonos, en fin, tampoco era complicado mucho más. Bueno, pues, no sé ni cuánto llevamos, no sé, se me está pasando muy corto, la verdad, esta entrevista, 9 y media. 9 y media, y no sé a qué hora hemos empezado, eso es, perfecto, voy a ver, más o menos, si sé a qué hora hemos empezado. Hombre, sí, aparte de las ferias, hombre, podemos contar alguna, algo más de cotilleo, pero bueno, no es bueno, meter aquí, ver si queréis contar algo de cotilleo, yo os dejo que contéis cualquier cosa. No, no, yo creo que... Hablar de las editoriales, o lo que tal, no... No, a ver, ya hemos dicho que... Si queréis decir algo, que tengáis algo más avanzado, no con ninguna editorial, sino que de verdad, no, en absoluto. algo más exclusivo que contar, o la gente que lo haya probado, pues mira, hemos cambiado una serie de cosas, o... Córdoba ha cambiado cosas. O sea, el juego ha cambiado bastante desde la presentación primera. Tú lo ves en Córdoba una foto y otra, y, o sea, desde lejos, igual, pero cuando te acercas, y asimilas una serie de mecánicas, pues igual, un 10% habrá cambiado el juego aproximadamente, sí. Un 10%. Y vosotros consideréis que está... finish. Hay que sacar, ahora hay que jugar mucho. O sea, ahora toca jugar mucho para ajustar, pues, parámetros pequeñitos. Para que... Para que el balanceo que hablábamos antes quede perfecto. Pero en cuanto a mecánicas y demás... Sí, sí. No hay nada que, digamos, todo esto lo vamos a borrar de... Con partidas pensamos que esto todavía no está, y que quizá podamos borrarlo e implementar otra cosa distinta. No. No. Entonces nadie puede meter ovejas ahí. O sea... No se puede meter ovejas. Se puede meter un enemigo ovejas. Una oveja autómata. Os he dado la idea, eh. Después de este vídeo, si hacéis un kickstarter el día de mañana, tiene que venir una oveja gigante, en mi pel, en homenaje a esto. Será un stress goal. Un stress goal, el final. La oveja gigante. No lo he puesto bien. Pues... Nada. Yo creo que ha sido un... Buen... Una buena presentación. Una buena presentación. Y ahora vamos a pasar con lo que es la demo, a jugarlo. Y... Y ya daré... Bueno, yo en el próximo programa voy a dar las impresiones, por supuesto, de... Este juego es la mía. El miércoles estarán temblando todo. Y digo, ¿qué iba a decir? Así que... No, no. Yo soy... No puedo mentir. O sea que... Me cuesta mucho... Me cuesta mucho decir, no, el juego me ha gustado y tal. El... Engañar, ¿no? Porque al final hay que... Hay que decir la verdad. Pero vamos... Muy complicado que no me guste. Porque... Vamos... Estéticamente me tiene enamorado. Es el juego más bonito español que he visto, yo creo. Y no es un juego todavía como tal. Es un prototipo. Es comercializado. Y yo creo que es el juego más bonito que he visto. A ver... Tendría que hacer mucha memoria, pero... Es un espectáculo. Para mí es un espectáculo. Pues se agradece mucho, Javier. Y... Bueno, pues lo que hablábamos antes, la temática de esta blueprint y tal, que tiene un poco reminiscencias a... Solo en los tableros personales. Quizá al... Al Ground Floor. Que es un juego que a mí me gusta. Hablábamos que no ha triunfado mucho. Y ese rollo blueprint me... Me gusta mucho. Son como planos. O sea, es que... Sí. ¿Cómo representas un robot por dentro? Pues dices, mira, un plano. Pues ahí estamos representando un robot por dentro en algún... Bueno, más que nada es como una especie de funcionamiento de un robot. O sea... No es una sección como tal. Es una especie de esquema, ¿sabes? Es como... Es lo más fácil para poner ideas. Como Nerd Runner que intenta especificar... Bueno... Es que... Habéis jugado a Nerd Runner o conocéis algunas cartas. Nerd Runner. Mil millones de expansiones. Y en Nerd Runner lo que intenta es, en una carta, en un dibujo, explicar cómo es un hielo. Un rompehielos. Y dices, joder, pero como... ¿En qué se basan? ¿Qué imaginación? Pues esto quizás un poco extrapolado sería algo parecido. Pues con esto vamos a terminar. Y... Nada. Muchísimas gracias por haber venido. A ti por invitar. Aún nos falta aquí... Ahora viene la prueba dura que es probarlo. Van a pasar por aquí, por las mesas, unos cuantos jugones. Y vamos a ver... Vamos a ver cuáles son las... El resultado de todo esto que espero que sea fantástico. Así que nada. Tranquilos, no tembléis. Y... Gracias por venir de verdad. Porque venís desde... A tomar por saco. Desde Manoestro. Huesca. Y... Y estamos en Madrid. Entonces... El esfuerzo solo de haber venido hasta aquí para... Vamos, nadie... Nadie ha venido al Rincón Legacy que no sea de... De Madrid. Por ahora. Así que a lo que es el... Los miércoles por la noche del semanal. Pues... Me pongo a conectar con un tío en Tumbutu. Pero... A lo que es aquí... Agradezco mucho que hayáis venido. Que hayáis querido... O presentarlo en nuestro canal. Que... Somos muy jóvenes. Pero... Estamos intentando... Hacer las cosas bien. Y que no os duela mucho los mil euros. Es... Es una tarifa estándar que... Como los plazos. Mil euros encima nos criticará el miércoles. Te dijiste que... Había que haber comprado vino de Barbastu. Yo creo que del solotano. Así que nada más. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.